El Jaripeo El Jaripeo Bien amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo Estamos llegando a Villa Jiménez Y de aquí a las colonias El Jaripeo Bien amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo A la plaza de toros hijo Amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo Desde las colonias a nuestras espaldas Está la iglesia del pueblo Desde este lugar vamos a las acciones El Jaripeo del día de hoy El Jaripeo del Jaripeo El Jaripeo del Jaripeo El Jaripeo del Jaripeo del Jaripeo ¡Gracias! 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 ¡Marquitos, aquí está! Falta Juan Carranza ¿Quién viene? ¡Aca esta la que el agua! A ver, vete, lo ve esto, que se arrime porfa ¡Que se venga! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Luis Duarte Nolasco Soy encargado del orden aquí de Las Colonias Estoy participando con la comisión de las fiestas tradicionales 2014 Un saludo para toda mi gente bonita de Las Colonias y gracias por su apoyo Buenas tardes, les hablo desde aquí de Las Colonias, mi nombre es Juan Bernardo Duarte Alaniz, soy el presidente de esta comisión y esperemos les guste este jaripeo que les hemos preparado. Soy Adrián Negrete de Nolasco, aquí de Las Colonias, soy Metocó de Tosweo en el comité, un saludo para toda la gente que nos apoyó, para todos los que radican en Iragut, un saludo para todos. Buenas tardes gente, le mandamos un saludo de parte de los Elásticos de Michoacán, les mandamos, esperemos que esta tarde los muchachos salgan a trabajar bien como lo esperamos, y se les brinde un espectáculo a la gente, para la gente que lo vea por televisión, o lo vea por películas que les guste mucho. Muchas gracias, buena tarde. ¿Qué tal mis amigos? Soy El Llaverito de Michoacán, aquí me encuentro en Las Colonias de Michoacán, en las fiestas patronales, es un orgullo aquí con el amigo desde A, encontrarlo aquí, después que lo miré allá en California, en Colusa, California, en el torneo con Rancho La Herradura, y pues me siento orgulloso de estar aquí en mis tierras michoacanas, quiero mandar saludos a la cuadrilla, a los genios del aire, el campeoncito de Guanajuato, quiero mandar saludos a un gran amigo, Aaron Ortiz, que me dio la oportunidad de jinetear con él, en Colusa, California, en la capital del Jaripeo, en Estados Unidos, y quiero mandar saludos a mis compañeros, quiero mandar a Charrito de Colima, campeoncito de Guanajuato, Rayito de Guanajuato, quiero mandar también saludos para el Gavilancillo de Michoacán, que quería venir, pero no se le hizo posible, y aquí estamos presentes, quiero mandar saludos también para el Ticús de la Sauceda, que también es un gran amigo, que anda con nosotros en la cuadrilla, y pues gracias a Dios, aquí andamos echándole ganas, y vamos a ver si nos da la oportunidad de montar aquí en esta tierra, ya que anduvimos allá por la grana Jalisco, saludos a mi compa la güera de Autlán, y a mi compa Juanjo Pelayo también, aquí ya Berito de Michoacán, gracias, ahí estamos. Soy el Tarasco de Villa Jiménez, aquí quiero mandar un saludo para mi hermano, que está por allá en Estados Unidos, y Fierro, aquí estamos echándole ganas, en el Jaripeo, y ojalá nos mire por allá las montas que andamos haciendo, gracias. Yarre Lulú. Yarre Lulú. Yarre Lulú. ¡Lá comas a los gobos, lá comas a los gobos! ¡Lá comas a los gobos! ¡Lá comas! ¡Lá comas! Se está jugando al centro del vuelo y un rayito bien sentado apretando la mierda, apretando bien la escuela. ¡Vamos, ¡vuotos! ¡Esta, está, está! ¡No se pude verlo, señores! ¡Tengan los todos, muchachos! ¡Adiós, ayós, se llama resurto! ¡Aquí está! ¡No lo flote, mijo! ¡Muchos! ¡Señoras y señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está con California! ¡San Francisco! ¡Aquí estamos! ¡Para todo Michoacán! ¡Aquí está! ¡Mucho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Aquí está! ¡Venganos solos! ¡Sino del frente! ¡Venganos solos! ¡Eso mero! ¡Venganos! 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 ¡No lo flote! ¡Así que seguimos seguidos! ¡Se pasamos con más ritmo y sabor! ¡Ya es todita y suena! ¡Y échale parejito y gasta! ¡Eso! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Venganos solos! ¡Y en este capitán América! que está ahí tratándonos de acudir al cliente un cliente bien pensado ¡Fuerza! 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 que Celaya viene al triunfo, señores. ¡Fuerzo! 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 ¡Allá está el triunfo, muchacho! ¡Allá está el triunfo! ¡Allá está, muchacho! ¡Señor de Mayo! ¡Rayo de Celaya! ¡Que volvieras unido!